Un naranjito ya al límite hacia el departamento de Alto Paraná. El día de ayer procedió a la detención de tres personas. Apreció primeramente quienes ya tienen una orden de detención actualmente están ahí, recluidos en la comisaría. Por un hecho cometido por este grupo, eran muy bien reconocidos ya por las víctimas. Se pudo incautar inclusive algunas evidencias, algunos elementos que están utilizando ellos para que puedan cometer sus hechos. En esa oportunidad, hace 22 días atrás, sería este grupo de una persona de género femenino y dos de género masculino, actuaban de esa manera. Los tres tienen varios antecedentes. Ellos tienen varios antecedentes, reconocidos en Ciudad del Este. Investigación está trabajando en coordinación con gente de Ciudad del Este porque puede ser que ellos tengan algún pedido por esta gente. Y bueno, estos actúan en diferentes puntos. Vienen acá en la zona de encarnación, inclusive no se descarta que puedan ellos estar involucrados en los casos de... En un tiempo tuvimos nosotros la apertura de blinders, esforzaban y actuaban de esa manera. Bueno, no se descarta que ellos serían los que participaban en esos hechos. También, según los informes que tenemos, ellos ingresan en los domicilios una vez que no esté nadie y vacían, verán, llevan todo lo que es de valor. Bueno, todo eso estamos nosotros protejando y llevamos en... Inclusive en las grabaciones vamos a tratar de que se revisen todos los... Y voy a hacerle trabajar al personal de investigación en este. Vamos a llegar a más hechos en que puedan estar involucrados estas tres personas. ¿Una familia se lleva? Y sí. ¿A quién tiene problema de delincuencia? Y una familia se dedica a eso, una familia, sí.